Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto del corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla, se la ceñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y acercárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó, lo que estoy haciendo, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro, en este caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Jesús, cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes, también ustedes deben lavarte los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Que por la proclamación de este santo evangelio, sean perdonados nuestros pecados, alabanzas a ti, oh Cristo, ven Espíritu Santo a través del corazón inmaculado, de tu malísima esposa, la Santísima y la Purísima Virgen María. Amén. Tome en asiento, por favor, mis hermanos y mis hermanas. Hemos llegado por fin a este gran día, donde iniciamos la celebración del misterio pascual de Cristo, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Nos hemos preparado durante 40 días para vivir estos grandes misterios. 40 días que se iniciaron el miércoles de ceniza y que terminaron oficialmente hoy, jueves santo, en la mañana. Porque ahora en la tarde estamos iniciando, se lo repito, la celebración del misterio pascual de Cristo. Vamos a ver y a meditar sobre la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Y este misterio pascual, estos sagrados misterios, los iniciamos con la celebración de la última cena de nuestro Señor y Salvador Jesucristo con sus discípulos, o lo que se llama la hora de Jesús o la Pascua del Cordero de Dios. Vean qué bonito, mis hermanos, porque el texto que la Iglesia Católica nos propone hoy en el Evangelio está tomado del evangelista según San Juan, en el capítulo 13, versículo 1 hasta el 15. ¿Y qué descubrimos nosotros, mis hermanos y mis hermanas, en este texto? Que nuestro Señor y Salvador Jesucristo reúne a sus apóstoles y el Señor les da un regalo excepcional. Y vean que nuestro Señor Jesucristo, los regalos más grandes que tiene para nosotros, siempre los guarda hasta el final. Y a veces no entendemos eso y nos desesperamos. Y decimos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Y Dios se guarda lo bueno hasta el final. Vean que se guardó el Señor cinco cosas hasta el final. La primera que guardó el Señor, ¿cuál fue? La institución de la Santa Eucaristía. El Señor está a unas horas de ser apresado y a unas horas de entregar su vida por amor y todos y cada uno de nosotros. Y el Señor, ese regalo tan grande, lo guardó para sus discípulos y se lo entrega ahí en la última cena, el Señor con sus apóstoles. El segundo regalo, ¿cuál fue? La institución del orden sacerdotal, del sacerdocio. Porque no puede haber Eucaristía sin sacerdote. Y eso lo tenemos que entender. Hermanos, el sacerdocio, el sacerdote es un regalo de Jesús para la iglesia católica, para el mundo contemporáneo, mis hermanos. Tercer regalo, el mandamiento del amor. El mandamiento del amor es, hermanos, un regalo que el Señor nos dejó a todos y a cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que amar, no como amaba el Antiguo Testamento. Porque decían que tenemos que amar a Dios y al prójimo como a mí mismo. Y yo me amo de una manera limitada, finita, transitoria, temporal. Yo me amo mis hermanos y mis hermanas de una manera egoísta. Entonces el Señor cambia. Y como dice el Señor, ames en los unos a los otros como yo los he amado. Y vean que después de que el Señor lo apresan, el Señor nos deja dos regalos más. Un regalo antes de morir el Señor que es su Madre Santa, que se la entrega al discípulo amado. Y el último que nos deja el Señor es su Espíritu. Cuando el Señor entrega su Espíritu. Y dice la teología que cuando el Señor entrega su Espíritu, ahí es donde funda la Iglesia Católica. ¿En dónde fue fundada la Iglesia? En la Cruz del Calvario. Ahora la fundación oficial de la Iglesia, ¿cuál es? Escúcheme muy bien. La oficial es en la Cruz, en la Cruz del Calvario. Y la pública entonces, ¿cuál es? En Pentecostés. El día de Pentecostés es la fundación pública de la Santa Iglesia Católica. Y vean que bonito esto, mis hermanos. Cinco regalos que el Señor los guarda hasta el final. Vamos a hablar un poco del primero, de la institución de la Santa Eucaristía. Y nuestro Señor y Salvador Jesucristo espera una fiesta que los judíos le llamaban la Pascua. Porque esta fiesta de la Pascua era la fiesta que había celebrado, lo escuchamos en la primera lectura, el pueblo de Israel en la antigüedad. Recuerden que el pueblo de Israel duró 430 años esclavizados en Egipto. Hasta que Dios levanta a un caudillo, un legislador llamado Moisés. Que Dios le da la orden a Moisés o la vocación a Moisés o la misión a Moisés de llevar al pueblo a la liberación. Y entonces Moisés empieza a enfrentarse con el poder de Dios en contra del faraón. El faraón es como una tipología del demonio. Y Moisés, escúcheme muy bien, es como una tipología, como una muestra del Redentor, el Mesías. Y el pueblo de Israel es una tipología, una muestra de la Iglesia. Y entonces es importante, mis hermanos y mis hermanas, que nosotros lo tengamos en cuenta. Que Moisés con el poder de Dios empieza a enfrentarse contra el faraón. Y al faraón se le endurece el corazón. Entonces empiezan lo que se conocen como las plagas. Las plagas, que son diez plagas. Y empiezan todas esas plagas y el faraón con sus encantamientos, con sus brujerías, empieza a repetir lo mismo que hacía Moisés, queriendo asemejarse a Dios. Porque se lo digo, el faraón es una muestra, una tipología de cómo actúa el demonio. Hasta que llega el último signo, la última plaga. ¿Qué cuál es? Es la muerte de los primogénitos. Y antes de que suceda esto, Dios le da una orden a Moisés y es celebrar la Pascua. ¿Qué significa la palabra Pascua? El paso de la esclavitud a la libertad. ¿Y cómo lo celebraron? Ya lo escuchamos nosotros en la primera lectura tomada del libro del Éxodo, en el capítulo 12. Le dicen aquellos días el Señor a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto. ¿Qué le dice el Señor? Que tiene que tomar un cordero y este cordero se lo tienen que comer. Y entonces con la sangre del cordero van a rociar las cambas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer aquel cordero. Porque esa noche dicen comerán la carne asada a fuego, comerán panes sin levadura, hierbas amargas, comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa porque es la Pascua. Es decir, el paso del Señor. Y entonces el pueblo israelí después de celebrar esa Pascua, ese paso, el pueblo alcanza la liberación. Ya el corazón del faraón se doblega con la muerte de su primogénito y el pueblo sale al desierto a la liberación. Y cada año entonces el pueblo se reunía a celebrar esa Pascua. ¿Y qué hacía el pueblo? El pueblo tomaba un cordero. Este cordero lo tomaba, el sumo sacerdote, se paraba en una montaña que se llama el Monte de los Olivos. Y entonces entraba este pueblo, el sacerdote, el primer día de la semana, que para nosotros es el domingo, para ellos es el día después del Shabbat, después del sábado, entraba con el cordero en sus manos y lo llevaba y lo presentaba en el templo. Al día siguiente, que para nosotros viene a ser el lunes, lo que es lunes, martes y miércoles, podemos decirlo así, aunque la Biblia estos días no tiene nombre, entonces soltaba el cordero y el cordero estaba caminando. Y el sumo sacerdote, los escribas, los fariseos, los dirigentes religiosos de la época, iban persiguiendo al cordero, lo iban espiando, lo espiaban y lo espiaban y lo espiaban, hasta que llegaba el jueves, el jueves capturaban el cordero para prepararlo, y el viernes, entonces, ¿qué hacían? Mataban el cordero. Y lo tenían preparado para el sábado consumir este cordero. Ese cordero era para ellos como el cordero que recordaba el pasto, la pascua de la salida de la esclavitud a la libertad. Cuando llega el momento culminante, en esa misma fiesta de los judíos, ya no se necesitó un cordero que fuera sacrificado, asesinado, para traer esta liberación, sino que fue el mismo Señor Jesucristo el que se entregó por todos y cada uno de nosotros. Por esta razón, mis hermanos y mis hermanas, es que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al llegar a esta gran fiesta de la pascua judía, nuestro Señor Jesucristo se reúne con sus apóstoles a celebrarla. Y acuérdense que el Señor manda a sus apóstoles y le dice, vayan, prepárenme un lugar. Este lugar es un lugar muy privilegiado, porque vea, en ese lugar, el Señor Jesucristo no solamente instituye el sacramento de la Eucaristía, el sacramento del orden sacerdotal, nos deja el mandamiento del amor, sino que después, 50 días después de la resurrección, en ese lugar va a suceder también el fenómeno o el acontecimiento de Pentecostés, que es una iglesia muy bonita que se encuentra en el Monte Sion, ahí en Jerusalén. Y es hermoso, mis hermanos, un lugar muy privilegiado. En ese lugar, el Señor Jesucristo se reúne para celebrar la pascua con sus apóstoles, y en esa cena el Señor instituye lo que se conoce como el sacramento de la Eucaristía. Por eso el Señor Jesucristo lo recordamos nosotros en la segunda lectura que escuchamos hoy, como el apóstol San Pablo nos dice a nosotros, hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, y vean qué interesante lo que dice San Pablo, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos, y pronunciando la acción de gracia lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que se entregan por ustedes, hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo, este es el cáliz de la nueva alianza, que sella con mi sangre, hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Es decir, el Señor Jesucristo instituye el sacramento de la Eucaristía como un memorial, como una conmemoración. Por esta razón, nosotros decimos, ¿cuántas misas existen en la Iglesia Católica? ¿O cuántas misas usted ha participado en la Iglesia Católica? Hay gente que dice, padre, dos, tres, diez, mil, diez mil, una sola misa existe en la Iglesia Católica, que se actualiza, se hace presente en cada altar, donde un sacerdote debidamente ordenado y facultado, celebra esta Santa Eucaristía, se hace presente la misma misa que celebró nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vea qué grandeza y qué bonito, cómo nos ama a nosotros el Señor que nos deja ese sacramento de la Eucaristía. ¿Y qué encontramos nosotros en la Eucaristía? Encontramos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es el mismo Dios que se hace presente en este altar. Y ya no necesitamos matar chivos, ni corderos, ni terneros, ni carneros para el perdón de los pecados, porque ya tenemos a uno que es el Cordero de Dios, que se entregó por amor de todos y cada uno de nosotros y que se quedó ahí en ese sacramento, donde el Señor dice, tomando pan. ¿Qué toma el Señor? Pan. ¿Y qué dijo? Esto es mi cuerpo. Toma vino, el fruto de la vid, vino en un cáliz. Y dice, esta es mi sangre, carne y sangre del Señor ahí en la Eucaristía. Un misterio que aún en pleno siglo XXI, en pleno año 2022, hay gente que todavía no lo entiende. Y hay gente que dice, no, en el altar no puede hacerse presente la carne de Dios. Y los católicos son idólatras, porque adoran una hostia, dicen los hermanos protestantes. Y nosotros decimos, no somos idólatras, no adoramos una hostia. Nosotros descubrimos ahí presente el misterio del cuerpo y la sangre del Señor. Y por esa razón es que como católicos nos acercamos al altar para poder nosotros comer del cuerpo del Señor, beber de la sangre del Señor, porque la Eucaristía la prende de la vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, dice el Señor. Y yo lo resucitaré en el último día. Y por esa razón es que nosotros como católicos aceptamos ese regalo que el Señor Jesucristo nos dejó aquella noche en que iba a ser entregado. Pero para que este misterio se haga presente en cada altar, se necesitan de los hombres que fueron elevados a la categoría de apóstoles y que el Señor Jesucristo los convocó esa noche y les dio la orden de que ellos repitieran eso mismo como una conmemoración. Que ellos mismos actualizaran por este misterio del sacerdocio que está compartiendo el Señor Jesucristo con ellos, ese misterio que está ahí y esos hombres le llamamos nosotros los sacerdotes. Y el orden sacerdotal dentro de la Iglesia Católica tiene tres grados. Y vea que interesante esto porque en el Antiguo Testamento existían muchos grados del orden sacerdotal. Hasta 33 grados se han llegado a contar de los diferentes tipos de sacerdocios en la época de Jesús. En la Iglesia Católica solamente existe un sacerdote, un sacerdocio y es nuestro Señor Jesucristo el sacerdocio de Jesús. Pero que Jesús en su infinita misericordia lo comparte con los hombres en tres grados diferentes. Sacerdocio o sacerdote de tercer grado se llaman los diáconos, servidores. Sacerdocio de segundo grado los presbíteros, los ancianos y sacerdote de primer grado los epíscopos, los obispos, los apóstoles. Y eso es importante porque el Señor comparte ese sacerdocio en tres grados diferentes. Pero nosotros, escúcheme muy bien compartimos ese sacerdocio de Jesús porque el único sacerdote en la Iglesia Católica es nuestro Señor y Salvador Jesucristo que es sumo y eterno sacerdote. Pero Él en su infinita misericordia quiso dejar ese regalo al mundo contemporáneo porque sin sacerdotes no hay eucaristía. Y vean que interesante algunos dirán padre pero es que el Señor le dio ese regalo a los apóstoles por eso la Iglesia Católica en los atributos de la Iglesia dice que es una santa católica apostólica. ¿Qué quiere decir esto? que es por sucesión apostólica. Cuando a nosotros nos imponen las manos nos ordenan como predíteros estamos nosotros gozando de esa sucesión para seguir celebrando la Santa Eucaristía. Aquellos que son ordenados consagrados como obispos que son los sucesores directos de los apóstoles entonces siguen ordenando predíteros para que la Iglesia Católica se siga extendiendo hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos dice a nosotros la segunda lectura. Yo recibí del Señor lo que les he transmitido dice San Pablo es decir apostólicamente sucesión apostólica. Y entonces ¿qué hace el Señor? ¿y qué hace la Iglesia? Hebreos capítulo 5 nos dice a nosotros que Dios toma hombres en medio de los hombres. con sus defectos con sus pecados con sus limitudes con sus finitudes los llama el Señor y los ordena como sacerdotes para que ofrezca el sacrificio por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. ¿y por qué? se lo repito porque sin el sacerdote no hay Eucaristía. Yo le dije en una predicación y alguien me hizo un comentario en el YouTube Padre usted es orgulloso diciendo eso pero yo digo lo que dice la Iglesia los sacerdotes somos los únicos en la tierra que tenemos el don de hacer bajar a Dios del cielo y hacerse presente en la tierra sobre un altar. Cuando el sacerdote pone sus manos consagradas sobre las especies del pan y del vino viene el Espíritu Santo la epíclesis y a través de las manos del sacerdote baja a las especies del pan y del vino y sucede el gran milagro que se llama la transustanciación y quiere decir que detrás de la sustancia está la esencia. usted con sus ojos pecadores y yo con los míos vemos pan pero en realidad ya no es pan sino que ya se convirtió y se transformó en el verdadero cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. y vea que don tan grande que don tan hermoso porque ni la Virgen María madre de Dios que la amo con todo mi corazón y es la mujer más grande del mundo y de la historia y no hay mujer más grande que ella ni la misma Virgen María puede hacer bajar a su hijo a la tierra como lo hace un sacerdote ni los ángeles del cielo que son seres espirituales dotados de inteligencia y de voluntad no pueden hacer bajar al Señor Jesucristo sobre un altar el sacerdote si lo puede hacer porque es un don que el Señor le ha dado es un regalo que el Señor dio en esta última cena pero el Señor Jesucristo quiere enseñarnos con su ejemplo a nosotros que aunque tenemos ese don tan grande y tan excelente que hemos sido elevados a tan gran ministerio nosotros tenemos que aprender a servir a los demás y por eso el Señor nos deja ese tercer regalo a nosotros que es el mandamiento del amor que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado dice Marcos digo Juan 13 34 le doy un mandamiento nuevo que se amen los unos a los otros como yo los he amado dice el Señor y como nos enseña el Señor Jesucristo esta dimensión vea nos lo enseña a través de Jesús convirtiéndose en siervo de todos en el principal servidor de todos y como lo hace nuestro Señor y Salvador Jesucristo lavándole los pies a sus discípulos que hace el Señor el Señor se quita la túnica como lo voy a hacer yo después dime homilía me voy a quitar mi casulla la voy a poner a un lado y me voy a ceñir una toalla y vamos a escoger 12 hombres en medio de nosotros para lavarle los pies de una manera simbólica que fue lo que hizo nuestro Señor pero el Señor lo hizo para enseñarnos a nosotros esta dimensión de el servicio así como yo soy Señor dice Maestro y Señor de ustedes y les he lavado los pies yo los envío a que lo hagan ustedes con los demás a que se conviertan ustedes en servidores está diciendo el Señor porque el sacerdote ni el obispo ni el diácono es un pequeño príncipe que no nos podemos volver a nosotros intocables sino que nosotros estamos y nos volvimos o nos ordenamos sacerdotes para el servicio del pueblo para el servicio de los demás la razón de ser de sacerdote es desgastarse por el pueblo del Señor el santo cura de Ars en una homilía que la leemos nosotros siempre en la liturgia de las horas en las laudes cuando celebramos la fiesta del santo cura de Ars él hace una comparación el sacerdote con un sirio y dice que el fuego es Cristo Jesús Cristo Jesús a nosotros nos enciende con su gracia pero a la medida que vamos sirviendo nos vamos desgastando porque conviene como dijo Juan el Bautista en Juan 1.30 conviene que Jesucristo crezca y que yo disminuya y tengo que ir a la medida que voy sirviendo ir disminuyendo para ir mostrando a Cristo Jesús nuestro Señor si ustedes vienen a una jornada perdónenme que hable en primera persona con el padre Bernardo Moncada y ustedes salen diciendo ay que lindo es el padre ay que hermoso es el padre ay que humilde es el padre ay que servidor es el padre yo perdí mi tiempo porque me mostré fui yo y no mostré a Cristo pero si usted sale enamorado de Cristo sale sano sale libre usted sale con ese deseo de orar de buscar de Dios de entregarse al Señor de no faltar a misa de servir en la iglesia yo no perdí mi tiempo sino que verdaderamente cumplí para lo cual fui ordenado que fue mostrar a un Cristo Jesús que está vivo y resucitado en su santa iglesia católica amén fuertes aplausos al Señor por su amor y su misericordia vea que don tan hermoso hoy yo hablaba con un sacerdote hoy tuve la oportunidad me llamé como a 15 amigos míos sacerdotes y me llamaron algunos y hablamos y me decía un padre que quiero mucho en Colombia me decía padre nunca vamos a poder entender la grandeza de nuestro ministerio nunca vamos a poder entender la grandeza de ministerio el santo cura de dar decía me postré siendo nada y me levanté sacerdote sacerdocio es algo extremadamente grande y por eso el diablo sabe esa vocación tan bonita que el Señor nos ha dado a todos a cada uno de nosotros y el demonio quiere hoy en día acabar con el sacerdocio y entonces se levanta un sacerdote y lo acaban y lo persiguen y lo flagelan y lo calumnian y lo silencian porque el diablo sabe que sin sacerdote no hay eucaristía y sin eucaristía este mundo está perdido sin eucaristía este mundo está perdido este mundo está en pie por la sagrada eucaristía y yo la he visto vean mis hermanos que en Nicaragua Centroamérica cuando existía la obra de los misioneros marianos que el 20 de octubre del 2020 fue pues acabada por orden del obispo y el discernimiento que tuvo decidió a bien no seguir con la obra de los misioneros marianos pero en el año 2002 24 de noviembre del 2002 se recibió una parroquia que se el obispo la la designó a los misioneros marianos la iglesia la iglesia católica llevaba 10 años sin hacer presencia en ese lugar 10 años cada mes cada 3 meses cada 6 meses iba un sacerdote a una capillita a celebrar pero no había un acompañamiento formal y permanente de la iglesia cuando llegamos a ese lugar en cada cuadro había una o dos iglesias cristianas no católicas era un barrio muy flagelado drogadicción pandillas peligroso una cosa tremenda tremenda y la primera homilía del padre fundador en ese lugar fue sobre el amor a la eucaristía y sobre el amor a Jesús sacramentado y la hora santa y las visitas a Jesús y empezamos en ese lugar a celebrar las misas y pedir al Señor liberación sanación y se inauguró la adoración perpetua del santísimo sacramento del altar y que bendición como este barrio este lugar fue cambiando para la gloria y honra del Señor ya la gente que no iba a ese barrio gente de una como les explico como un estrato social más alto diferente al que vivía en este barrio que era el estrato 0, 1, 2 la gente no se acercaba absolutamente para nada a ese lugar y ya nosotros logramos hacer en este lugar eventos hasta de 5 mil personas tuvimos al padre Ario Betancur donde llegó a celebrar una eucaristía y eso se llenó ese lugar ese barrio una cosa impresionante y cada día hacíamos eucaristías congresos rosarios misas y llevábamos la presencia del Señor y se vio la transformación social de esa zona porque donde llega nuestro Señor y Salvador Jesucristo todo cambia yo he visto testimonios de sacerdotes que van a zona de misión inauguran las eucaristías las celebraciones las horas santas y como son transformados estos pueblos y como se vuelven a nuestro Señor Jesucristo porque verdaderamente es un don de Dios y nosotros tenemos que enamorarnos de Jesús en la eucaristía tenemos que ir a misa los domingos pero entre más días vayamos entre semana es mejor para nosotros porque como dijo Santa Teresa de Ávila entre más Dios como más de Dios soy entre más Dios como más de Dios soy y si tú quieres ser plenamente de Jesús de Nazaret tienes que comer y comer y comer siempre la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo para que algún día que te parezcas a Jesús decía el Padre Darío Betancur el Padre Santo te voltea a ver y diga ay esta hija se parece a Jesús y pum para el cielo ¿cierto? y nos arrebata el Señor y nos lleva al cielo porque la eucaristía es prenda de vida eterna entonces tenemos que ser eucarísticos tenemos que amar el sacerdote el sacerdocio de Jesús y ser agradecidos con el sacerdote ¿cuántos de nosotros oramos por el Padre que nos bautizó? por el Padre que nos preparó a nosotros para el resto de los sacramentos ¿cuántos de nosotros oramos por los sacerdotes que nos han acompañado? y a veces es triste mis hermanos y mis hermanas como el sacerdoce mientras sirve está el pueblo con él pero ya cuando se enferma cuando ya no puede servir entonces a veces mueren solos y abandonados vean que yo no quiero mucho a los testigos de Jehová porque no quieren a Jesús como Dios y si no lo reconocen como Dios yo no los quiero mucho y no les creo absolutamente nada sin embargo los testigos de Jehová en Colombia hicieron dos encuestas con dos preguntas fundamentales la primera pregunta era ¿cuál es la religión que más maltrata a sus pastores? ¿y qué religión profesa la gente que va donde los brujos? eran las dos preguntas ¿y saben cuál fue la respuesta de las dos? los católicos los católicos es la religión que más visita brujos y se pararon los testigos de Jehová en las casas de brujería botánicas como las quieran llamar a preguntar a la gente qué profesión qué religión profesas católico 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 qué cosa tan tremenda y cuál es la religión que más maltrata a sus pastores a sus dirigentes y salió la encuesta la iglesia católica qué tristeza mis hermanos y mis hermanas con ese don tan bonito tan preciado tan especial tan espectacular como es el orden sacerdotal y nosotros no cuidamos a nuestros pastores tenemos que cuidar más a los sacerdotes y no porque yo lo sé yo mañana me voy para mi país pero cuida su párroco cuida su ubicado ore por su obispo ore por su cardenal y cuide a aquellos que el señor ha tenido en su gracia en su misericordia llamarlos a ser parte del orden sacerdotal y amémonos todos los unos a los otros como el señor nos ha amado hagámoslo a través del corazón de la virgen María nuestra madre que el señor nos la regaló iluminados y guiados por la presencia y el poder del espíritu santo gloria al padre al hijo y al espíritu santo gloria al padre al hijo y al espíritu santo gloria al padre al hijo y al espíritu santo gloria al padre y al espíritu santo gloria al padre y al espíritu santo gloria al padre